Dime si llega el tiempo para la rumba, o el traigo aquí, un cantar para el pepe, y también traigo un sapo de alegría, para que se olvide todo aquel que no lo esté. Que suena el químico, que me significa la pumba bola, pues tengo ganas de bailar y echar un fin. Tan solo quiero que cuando yo cante, bailé, y que bailen todos con la punta del pie. Bailen con la punta del pie, con tres, con la punta del pie, bailen a los ricos, María, con la punta del pie. Bailen con la punta del pie, con tres, con la punta del pie, bailen a los ricos, María, con la punta del pie, bailen a los ricos, María, con la punta del pie, bailen a los ricos, María, con la punta del pie, bailen a los ricos, María, con la punta del pie. Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Estaremos viviendo a la cintura, no te sé qué Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Dice que te busqué con eso, María, y no te encontré Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Pa' tomando la gloria, pa' que bailen fue Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Bailé con la boca el pie, goce, con la boca el pie Bailé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!